1, 2, 1, 2, 3, va No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guárdate un último cartucho Por si algo de esto sale mal Quizás no entienden lo que pasa acá Quizás no ven lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento Llévame, marea, me enloquecen cuando veo el sol Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Yo nunca me imaginé Que esto iba a sucederme con vos No veo las cosas en claro No, 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 no Y yo no sé muy bien por qué No me importa la razón Si esto pasa es porque pasa algo Al químico entre los dos Al químico entre los dos Química entre los dos Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Nos faltaron las coritas Música, deportes, entrevistas Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal Un salvo Música Música